...pensamientos sobre todos los discos que había grabado hasta ese momento. Lo he hecho rápido porque esto de ser diputado es una putada. Y apenas te queda tiempo para el sosiego y la reflexión. A mí, pues ahora mismo, pues creo que son un testimonio, un documento valiosísimo. Gabriel, decía Matías Uribe, que el otro día me mandaba por carta que fue profesor tuyo. Y un gran profesor. Reivindicaba un poco la dimensión cívica, la dimensión festiva, la dimensión amorosa o lírica. Pero yo quería preguntarte, ¿cuál es el magisterio sobre las nuevas generaciones que ha ejercido la bordeta? Enorme. Ha sido un magisterio enorme porque precisamente por su condición de compositor de apertura, tal como destacaba Matías Uribe, y hemos tenido una inmejorable muestra al principio de este programa con la fabulosa voz de Elena Rubio, él ha dado materiales para que se reinterprete la propia visión de Aragón, de nosotros mismos, no solamente de cara a nosotros, sino de cara al exterior. Artistas excepcionales como la propia Elena, como Ludmila Mercerón, como Carmen París, tantas y tantas grandes voces, grandes músicos que han colaborado con él, han adquirido, no magisterio, sino yo creo que han adquirido algo mucho más importante, que es conciencia del poder del canto como espacio de humanidad y de humanización. Yo creo que ese es el verdadero calado de la obra de José Antonio en el sentido de compartir su obra con el resto de los artistas. Paco, nos ibas a contar antes una anécdota que de repente la emoción te impidió contar. ¿Eso qué os pasó ahí cuando tú le dices, a ti nadie te ha dicho cómo se pone la voz? Sí, ese fue con canciones de amor, ¿no? De hecho, claro, era un disco, todo el disco eran canciones de amor. José Antonio, de alguna manera, él llegaba al estudio, llegaba ya unos cuantos discos grabados, y yo le pregunté, ¿no te ha dicho nunca nadie nada de tu voz? ¿De dónde tienes que respirar? Nada, de nada. No, no, a mí no me ha dicho nunca nadie nada. Y digo, hombre, pues... ¿Pero qué defectos le encontrabas? ¿Por qué le decías eso? ¿Pero qué defectos le encontraba? Pues que lo cantaba todo como un himno, una canción de amor, en fin, teníamos que buscar las terminaciones. Él alargaba mucho las terminaciones de las palabras, ¿no? Respiraba donde le venían ganas. No había dinámica prácticamente en su voz, o sea, era todo el rato fuerte o fortísimo, ¿no? Entonces, la música sin dinámica no es nada, o sea, tiene que haber pianísimos, tiene que haber fuertes, me he hecho fuertes... Entonces, él estuvo de acuerdo, por supuesto, en trabajar las canciones. Me acuerdo que la primera canción que grabamos del disco fue Me estoy quedando sin ti, porque el día que empezamos a grabar, venía de Madrid y había discutido con Juana de no sé qué, y entonces, pues estás, os dices de productor, pues ya vamos a grabar esa, que hoy estás triste y jodido, pues vamos a grabar Me estoy quedando sin ti, ¿no? Y realmente, él se quejaba mucho de lo que le hacía trabajar, ¿no? Pero por otro lado, también estaba muy contento porque veíamos resultados, ¿no? Veíamos resultados. ¿Y él cómo aparecía en tu estudio? ¿Llevaba el poema? ¿Llevaba una pequeña grabación? ¿Cómo era el proceso? Bueno, él grababa muchas canciones en su casa con Radio Caser rudimentario y tal, ¿no? Al principio de nuestra relación. Después ya, cuando estaba claro que yo iba a ser su estudio de referencia, porque a él no le apetecía nada irse fuera de aquí, entonces ya venía el estudio a grabar maquetas, ¿vale? Grabábamos unas pequeñas maquetas, les dábamos vueltas y tal. Lo que pasa es que José Antonio tenía un tiempo que solamente lo tenía él. Tenía un tiempo interno metronómico que no lo compartía. Era una cosa... ¿Qué quieres decir? Explícanos eso. Él decía en broma que no se había caído en una marmita de poción mágica cuando era niño y que entonces la música... El tiempo metronómico no lo controlaba muy bien, ¿entiendes? En relación a los demás. En relación a él, cogía la guitarra y no tenía mayor problema. Nunca cantaba dos canciones igual. O sea, la misma canción no la cantaba dos veces igual, salvo que fueran los himnos y tal, ¿no? Entonces, nosotros le gastábamos realmente una faena porque cogíamos esa canción, la cuadrábamos y para él pasaba a ser una canción completamente nueva, aunque era suya. Entonces, por eso te decía antes que la labor a veces era muy ingrata. Él se quejaba mucho, es lo que decía antes Félix, de que era un gran vago, pero era mentira. Pero le gustaba decir que era un... Ay, no me hagas trabajar tanto, pero otra toma, pero otra toma. ¿Pero para qué quieres otra toma? Pues porque aquí podemos matizar un poco más, ¿no? O sea, que era casi un tour de force un poco doloroso, ¿no? Sí, sí. Gabriel, cuéntanos, nos vas a cantar luego una canción, pero recuérdanos un poco las canciones que has hecho con él y explícanos un poco también qué es May, ¿no? La primera canción que compuse con él fue para un disco que se titulaba Una ciudad para la paz y la cantó Luz Milán Mercerón, se titulaba Y te daré la paz, un viejo poema que él había publicado hacía muchos años. Y después participé con él en el disco Paisajes con una canción que se llamaba Monegro, sobre un poema suyo. Una canción que se titulaba Un rostro, sobre un poema suyo, que editó en la editorial Lumen hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues algunas canciones más que ahora me costaría recordar. Y May fue una propuesta de Paco y yo lo recuerdo como un momento verdaderamente mágico en mi carrera. Es un momento que no podré olvidar nunca. No solo porque corrobora todo lo que te acaba de decir Paco. Es decir, May era una canción con un texto de Anche el Conte, con música mía, en la cual participaron a Eliseo Parra, Javier Estella, Joaquín Partinilla y yo mismo, como músicos. Es una canción no especialmente típica en el repertorio de José Antonio. Y José Antonio se atrevió como un auténtico bravo a meterse allí y a hacerlo siempre, claro, siguiendo las sabías indicaciones. Recuérdanos, si te parece muy brevemente, lo que dice esa canción, porque nos la vas a cantar ahora en Aragonés. May es una canción escrita en Aragonés, en efecto, que habla de ese difícil y duro proceso de crecimiento en el cual el poeta le dice a su madre, 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 mírame las manos, las traigo vacías, madre, mírame los ojos, son como cenizas sacadas del fuego, que ya no son capaces ni de alumbrar ni de apagar siquiera el hielo, madre, mírame el alma, la traigo enjuta y la traigo vacía de esperanza, fui tu niño, ahora soy un hombre, madre, mírame, me reconoces, ni siquiera tú, ni siquiera tú. Pues ha sido un placer, Paco y Gabriel, a ti te iremos dentro de un momentito, pero muchísimas gracias, pero nosotros también queremos que escuchen un poco el respeto, el cariño que le tenían los demás cantautores a La Bordeta, que lo consideraban un gran maestro y vean ustedes qué es lo que nos dijeron, allá nos vamos. Los maños tienen una cosa, un capital creado ya y para largo de simpatía, de generosidad, entonces ya entras en confianza. Doy gracias a La Vida por haberme proporcionado la posibilidad de conocerle, de conocer a José Antonio La Bordeta, de haber discurrido con él un trecho largo de nuestras vidas. Había poca gente que se tomara la canción en serio y con ciertas pretensiones literarias, digamos, y además no era un jovencito, tampoco, era una cosa muy singular lo de José Antonio. La Bordeta es uno de los más grandes de nuestra tierra y de parte del extranjero. Es una persona que cuando canta es muy personal. Decir José Antonio es decir Aragón y es decir honestidad y es decir coherencia, y ahora se entiende muy bien al ver a la gente que ha venido a despedirse, que todavía queda esperanza en el mundo, la gente sabe valorar a las personas de verdad. Los maestros, los profesores, en muchas ocasiones nos señalan el camino de lo que luego vamos a ser en la vida. Yo soy, lo puedo presumir así, si algo tengo es lo que he aprendido de él, especialmente una cosa que es dignidad y otra cosa que es decencia. Le da un toque muy terrestre a la canción de autor, muy terrestre, no sé qué quiere decir lo que estoy diciendo, pero es lo que siento por dentro. Una cosa como muy audaz, plantearse una reunión de cantantes protesta, antifranquistas en aquellos años, porque así temor de que nos encarcelaran o cosas de esas, no. Pero sí la prohibición, nos hubiesen molestado mucho, ¿no? Nos hubiesen prohibido el acto, por ejemplo, que eso pasaba muchas veces. Pilar Garzón me escribe una carta y ocho palabras. ¿Por qué no organizas algo como en Cataluña? Y ahí empieza a desencadenarse todo. Lo primero, reunirnos. Y así se llega, por un procedimiento democrático elaborado de muchas discusiones, a ese primer encuentro de la canción popular en Aragón. Fue fantástico el final. Todo el público puesto en pie y todo el escenario lleno, también a tope, todo el mundo diciendo, hemos dicho basta y echado a andar. Me quedo con una frase de una de sus canciones que me marcó desde mis comienzos, que decía, habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que diga libertad. Hay una canción que me hubiera gustado, escribirla yo y cantarla yo también, que es una de las canciones que más me llegan al fondo del alma, del corazón, yo que sé cómo llamarlo eso, es el canto a la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar, huracán en el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que calleron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. ¡Aragón! ¡Está venido! ¡Aragón! ¡Está venido! ¡Aragón! Hasta aquí en nuestro especial de borrador existe homenaje a este trovador ya inmortal que expande su canto libre no solo por Aragón sino ya por todo el mundo. Y nos vamos a ir, por supuesto, con emoción, con cariño, mandándole un abrazo infinito a toda su familia, que yo creo que somos toda la gente que realmente hemos oído su canto y lo vamos a hacer además también con una canción que es el gran homenaje a la madre. Que sean muy felices y no se olviden que tenemos aquí una cita el próximo martes. Adiós. May, mírame as más, has traído buenas lazas de amar. Son dos alas de un viello paradal que no puede si es quiera volar. ¡Muy, mira, mírame as más, has traído buenas! ¡Muy, mira, mírame os huellos, no cielo perdius nun fondo silencio! Son dos purnas, chitadas do fuego, que no alumbran ni matan o chelo May, mírame el alma, aflamada de siete, enxuta de esperanza Y a un campo labrao, aún no hay creche en callagas, que punchan la vida, di cacamata May, mírame a yo, me reconoces, may, ay, ay, fue o tuyo ninón May, soy un hombre que no sé cómo soy, may, me reconoces May, may, ni siquiera tú, may, ni siquiera tú, may, ni siquiera tú May, mírame as más, may, mírame os huellos, may, mírame el alma May, mírame a yo May, mírame a yo May, ay, 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 ay May, mírame a yo